¿Ya se comunicaron, señor operador? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Estamos? ¿No estamos? Ahí tenemos el Zoom. ¡Ay, ahí tenemos! Es un placer. Ahora sí nos vamos un poquito hacia la provincia. ¿Están en corriente, Nino Zanoni? ¿Y cómo estás? ¿Cómo están? Un placer poder presentarte porque es el holandés chamamesero. Contame un poquito, ¿qué es esto? Bueno, yo soy Nino Zanoni, soy holandés y me enamoré del chamamé. Mira. Sí, hace 10 años que estoy radicado en Corrientes, dedicándome a la canción y de ser músico, digamos, desenvolverme en este género musical. ¿Vos vivías en Holanda y viniste acá a la Argentina o tus padres estaban en la Argentina? ¿Cómo es esto? Bueno, mi chamamé en realidad comienza con el diálogo de mi padre cuando vivía en Holanda. Que, bueno, tengo 38 años, entonces cuando era gurí, escuchaba hablar a mi papá, hablar del Paraná, del chamamé, de, bueno, de toda su cultura, de su tierra. Y fui escuchando eso de chico, la música, las historias, los viajes, la gente, el lugar, la flora y fauna. Y a los 19 años me dice, quiero que conozca el lugar donde yo nací. Y me fui con él sin hablar ninguna palabra en castellano, menos en guaraní. Claro, imagínate, guaraní. Sí, y bueno, llegué realmente sorprendido con lo que me encontré, ¿no? Ese río que hasta ese momento solamente podía imaginar a través del diálogo que tenía con mi padre. Obviamente no había internet, no había como, digamos, tener una idea de con qué me iba a encontrar, ¿no? Y en ese encuentro fue tan fuerte que me fui volviendo y comencé a aprender el idioma, comencé a profundizar la cultura y comencé a entender esa raíz que yo aparentemente tenía y tengo. Tanto así que, bueno, entendí que el diálogo que yo tuve con mi padre, que ese es mi chamamé, digamos, de hoy. Que yo escribo, que yo canto y yo siento, digamos, ¿no? Como forma de vida. Qué lindo lo que estás contando, Nino. ¿Y van a venir acá a Buenos Aires? ¿Tienen planeado traer el espectáculo? Sí. Bueno, en este momento estamos preparando una gira con una orquesta que viene de Holanda a hacer una gira de tres semanas, una semana en el Chaco y en Corribientes. Vamos a participar en la fiesta nacional de chamamé. Y vamos a presentarnos en distintos espacios culturales y teatros, salas, acá en el litoral. Y luego después vamos a llegar a Buenos Aires, donde nos vamos a presentar en el Parque Centenario el día 19, donde vamos a presentar el día 20 de enero en Manzana de las Luces. Ah, mira, muy cerquita la radio. Ajá. Y el día 21 en el Centro Cultural Conti. Así vamos a estar, bueno, preparando un repertorio de chamamé que venimos desarrollando durante muchos, bueno, desde el 2017 con este director, Frank Adams. La orquesta se llama Camarata South. No sé si vende. Sí, no, no, y contame dónde la gente puede empezar a seguirte, cómo pueden hacer para contactar y para ir viendo la música que justamente ustedes están ofreciendo, ¿no? Bueno, puedo dejar mis contactos. Sí, pero no, no, déjanos, tenés Instagram, tenés las redes donde pueden ver la música que hacen. Sí, 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 está en el Instagram, o sea, Nino Zanoni, N, o sea, Nino. Nino con Z, Zanoni. Zanoni con Z, doble N, en el medio, O-N-I. Perfecto. Ahí. Y está en YouTube, está en Facebook, está en Instagram. Y después, Camarata South, que es con la K, Camerata, y South sería con Z, U, I, D. Bárbaro, un holandés, chamame cero, ¿eh? Bueno, te felicito, viejo, por lo que están haciendo, la verdad que está muy bueno. Y lo mejor, lo mejor para este 2024, y te agradezco haber pasado por Ecos en la noche. Sí, yo que les agradezco el tiempo y el espacio, y bueno, ojalá nos vemos en esos días en Buenos Aires. Sí, señor. Ahí está, te invitamos a tocar acá un chamamé y alegrarnos el viernes, empezar con chamamé. Una música tan alegre. Sí, 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 sí. Bueno, acá las puertas están abiertas, así que te agradezco un montón. Y nada, lo mejor, y nos vemos el año que viene, no te jodo más hasta el año que viene. Bueno, buen final de año para ustedes también. Gracias, un abrazo, un abrazo. Bueno, nos quedan cinco minutos.